No quiero caer Dame la fuerza señor, no quiero caer La gente siempre en alto, yo te jodo si me quieres joder No hay atajo, mala vibra, vete pa'l carajo Amor para mi gente y la mujer que me trajo La vida es un parpadeo, solo fuerte sobrevive No busco la corona, quiero el rap que me hace libre 24, 7 son al 14, 31 Placeres como este, juro ya no hay ninguno Sigo tramando, ¿qué voy a hacer? El talento sobresale y yo tengo el R&B Tengo claro lo que quiero y también cuál es la opción Vivir para contarlo, la vida es una canción Cada quien toma su rumbo, yo quise mejor volar No se atajo ni salida, esto es otra habilidad Me quedaré tranquilo, sabiendo bien lo que hice Vivir para morir, pero lo hice como quise Yeah, yo lo hice como quise Es el CAC Es el Maku Muchos dicen que saben pero yo no sé Solo sé que mañana, hoy va a ser ayer Por eso el tiempo no lo podemos perder La vida es un parpadeo, haz lo que tengas que hacer Por lo que fue, por lo que es, por como tiene que ser Sé que con fe nada me puede vencer Voy a exprimir lo que siento dentro de mi ser Va a ser mejor que ayer Me juego el pellejo, de veras lo intento Dar todo de mí, sentirme contento Pero he fallado en cada intento Más sé que esto cambiará Lo presiento La vida es una rueda A veces ganas, otras pierdes El chiste es dar pelea Sé que pudiera dejar mis sueños, pero perdón Redirse no es opción Sé cuál es la dirección Más aún no sé navegar Sin embargo voy a aprender Para llegar Con las cartas en la mesa Estoy listo para jugar Y si no hay marcha atrás Me la voy a rifar Yeah Me la voy a rifar No cuatro tres uno en la casa Corazón en el micrófono Corazón en el micrófono Pa' todo el mundo Pa' todo el mundo Yeah 2016 güey Los mismos es siempre Mira Hay tantas cosas por hacer y por ver Que no me las pienso perder Vale más el cariño de una mujer Ja Que los jodidos plays Que los jodidos plays No espero nada de nadie Ni nunca lo haré Yo Solo hago Lo que tengo que hacer Lo que tengo que hacer Va No 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 Gracias por ver el video.